Estás viendo KTLO, KTLP, ahora, No te alertas, Telemundo. Hola, gracias por acompañarnos. Yo soy Dana Molina y esto es No te alertas, Telemundo. Una pista anónima de hace seis meses resultó en una redada y el arresto de tres personas. Ocurrió el viernes en la avenida Linda, cerca de Purcell Boulevard. Stephen Wilson, de 51 años, Shane Smith, de 39, y Kimberly Vergan, de 35, permanecen tras las rejas. Las autoridades encontraron armas cargadas, cajas de munición, machetes y cuchillos. También encontraron dinero y metanfetamina. Amigos, gracias por acompañarnos. El clima poco después de la próxima hora. KTLO, KTLP, Telemundo, su noticiero en el sur de Colorado, donde las noticias son lo primero.